Después de vacaciones de Semana Santa, la de primavera, regresamos el 29 de abril y ya no había luz. Dos días antes, después de una lluvia, hizo un cortocircuito que se multiplicó, son cuatro cortos ahorita. Tratamos de gestionar su arreglo, no nos alcanzó. Nuestra escuela es federal, pero no tenemos mantenimiento federal. Entonces, pues nosotros tratamos de traer con los padres de familia que conocen de electricidad y pues el daño es bastante grande. Nos cobran 45 mil pesos, 45 mil pesos que los dividen en 30 mil de material porque hay mucho cableado quemado y 15 de mano de obra. Solicitamos ayuda, pues aquí siempre acudimos al municipio, el presidente autorizó. Lo que restó de la tarde del día de ayer y las primeras horas del día de hoy, el señor presidente municipal, Enrique Rivas, nos dio la indicación de que viniéramos a hacer presencia aquí en el plantel e informarle a los directores del turno matutino y del vespertino que a partir de este momento el gobierno municipal toma cartas en el asunto y vamos a resolver al 100% este problema. Entonces, vamos a ver. Gracias. Gracias.